Algo que no está en nuestro lugar, no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para ti, si lleguemos a amar, no soñamos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un montón a todo lo demás. Los hijos de reglas del río, aquí estamos solos y unidos. Todo el universo es lo que soy, no me pidas más de lo que estoy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estarás aquí.